Estamos hoy con el primer día de reempadronamiento, terminación de DNI 0, 1 y 2, con una afluencia bastante concurrida, desde muy temprano, pero con el trámite súper ágil, súper rápido, tenemos más de 50 personas trabajando, así que atendiendo a todos los beneficiarios, así que es muy simple el trámite acá y súper rápido. Entran, optan por sí o por no, firman la declaración jurada y ya se retiran. Es grande la demanda, se esperaba además. Sí, sí, teníamos previsto en el día de la fecha atender aproximadamente a unos 3.500 beneficiarios. Continúan la semana. Así es, hasta el día viernes vamos a estar en la ciudad de San Luis, esto es lo que es la ciudad capital, esto lo quiero marcar porque el interior, lo que es Juan Acoslá y La Punta, y todo el interior del departamento Pueblo Redón, tenemos asignado otros días. Esto es para la ciudad de San Luis, mañana vamos a estar con la terminación de documentos 3, 4 y 5, el miércoles 6 y 7, el jueves 8 y 9 y el viernes el remanente de aquellos que no pudieron asistir hoy. La gente de Laura entendió, digamos, qué es lo que se acepta, es más horario. Así es, ha sido público y hemos estado comunicando en todos los medios, el gobernador también ha sido claro en el mensaje, lo dijo el primero de abril, estamos ya implementando la reglamentación de la ley aprobada por las dos cámaras, los que opten por sí están adhiriendo a pasar a cumplir entre 6 y 8 horas, también a capacitarse, ya no va a ser una opción la capacitación, sino que están obligados a capacitarse. Estas son herramientas que desde el plan les vamos a brindar para una inserción laboral, que digamos que es el objetivo del plan, que ellos a futuro puedan insertarse laboralmente en el mercado formal. Dentro de las etapas de capacitación tenemos culminación de primario, culminación de secundario, capacitación en oficios, por convenios firmados con la ULP y con la UPRO. La semana pasada ya comenzamos con 500 alumnos que van a terminar la secundaria, la semana que viene vamos a tener una inscripción de aproximadamente 1.000 alumnos ya con la ULP en lo que es capacitación de oficios. Al primero de junio vamos a tener también una inserción de estudiantes en lo que es la UPRO para capacitación de oficios. Así que bueno, hemos arrancado con todos. Tenemos también varias reuniones con empresarios, comerciantes, industriales y ya estamos firmando varios convenios también para lo que hace a la inserción laboral. La idea, como el plan mismo, digamos la ideología del plan, es que el Estado les brinde herramientas para que ellos puedan insertarse laboralmente y desde el Ministerio estamos trabajando fuertemente en que esto suceda lo antes posible.